¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la casetera. ¡Cabro beso por invitarlo! ¿Es verdad que se viene performance o no? ¡Se viene o se viene! ¡Se viene! ¡Para quedarnos todos! ¡Ya! ¡Ya! Es inédita, es performance inédita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Después de ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bajar un poco la mano después. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Todo el destino hace años, sueño en mi vida Solo te pediré de ver tu espinocilla y que me puede besar No se lo doy a nadie en esta gente viviendo en este coro jamal No se lo doy a nadie en este coro jamal No se lo doy a nadie en este coro jamal No se lo doy a nadie en este coro jamal Con ese mismo orgullo chileno, levanta la mano que dicen fascistas, Ponte la roja campeana, y a tu bandera, y a tu sucia bandera, y a tu bandera, Y a tu bandera, y a tu bandera, y a tu bandera, Católico azul o verde, rojo para militar, Blanco, católico, azul o verde, rojo para militar. Y a tu bandera, 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 Puisque quince, ¡Gracias por ver el video! 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 Quería invitar ahora al Micho, al Diego y a la Milker a tocar unos temitas de San Mackenzie Ya por favor